Sabes que... Espera, espera, espera un momento, espera, que lo he hecho mal. Vuelvo a repetir, porque no le he dado a ver la pantalla. Tranquilo, tranquilo, tira ahí. Esto es así, macho, al principio. Hola fotonautas, bienvenidas, bienvenidos a este, a vuestro canal para aprender fotografía, al canal de fotonauta en YouTube. Me estaba chivando ahora mismo aquí YouTube que llevo 102 días sin publicar un vídeo, la verdad es que sí que teníamos un poco dejado el canal, pero bueno, la verdad es que ahora vamos a retomarlo y lo vamos a retomar nada más y nada menos que con una serie que se va a llamar los 5 errores de fotografía. ¿Pero de qué tipo de fotografía? Pues eso va a depender del invitado o invitada que traigamos en cada momento. Vamos a tener desde fotografía de fauna, de fotografía de naturaleza, fotografía de paisaje, arquitectura, gastronómica, etcétera, etcétera. Y en este caso hemos traído a Mario Cea, que es uno de los mejores, por no decir el mejor fotógrafo que hay ahora mismo de fotografía de alta velocidad con fauna salvaje. Y en este caso porque además él le mete un pundido más. Va un pelín más allá y, bueno, no os lo cuento yo, que os lo cuente él. Hola Mario, un momento que le vamos a ver ahora. Ahora sí Mario, ahora sí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, mira, me pongo el cable aquí, el pinganillo. A la tercera va la vencida. Fantástico. Encantado de saludarte y de estar aquí con todos los amigos de Fotonauta. Que va, encantado. Yo creo que hayas recogido el primer guante, el primer testigo de esta serie, ¿no? En la que, bueno, pues vamos a hablar de esos cinco errores. He dicho cinco, pero en realidad es cinco porque, bueno, podríamos poner diez, quince, veinte. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Entonces vamos a poner esos cinco errores. Mario, para que no te conozca, preséntate un poco. Bueno, pues mi nombre es Mario Cea. Soy fotógrafo de fauna salvaje y de naturaleza en general, pero especializado en fauna salvaje. Y, bueno, más de 25 años de trayectoria fotográfica. Bueno, muchos concursos ahí en el bagaje y, bueno, pues al final un fotógrafo. Un fotógrafo más. Perfecto. ¿Cuál es tu especialidad? Porque en este caso yo, bueno, hemos hablado porque, aparte de, nosotros nos conocimos ya en Calpe, allí ya yo vi tu trabajo y la verdad es que me encantó. Y desde entonces dije, tenemos que traer a Mario Cea aquí a Fotonauta. Tu trabajo es muy concreto porque no es solamente fotografiar a animales de fauna, o sea, fauna salvaje, sino que le hemos metido un plus. ¿Cuál es ese plus? Bueno, pues el plus es un poco la parte creativa de la fotografía. Utilizar un montón de diferentes técnicas y también apoyado en la tecnología actual, pues para conseguir imágenes que se salgan un poco de la parte documental. Y empiecen a ser fotografía de fauna salvaje también y de naturaleza, pero un poco en la vertiente más creativa, en la parte un poco más de auto. Que tengan ahí un poquito de cosilla, que seas más de esas, ¿no? Sí, sí, sí. Que haya que pensar, haya que pensar un poco. Bueno, y a quien no, de todas formas, tenemos una cosa en marcha que es un libro, ¿no? Has sacado ahora un libro que yo, de hecho, también soy mecenas, estoy por allí metido. Sí, 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 sí. Ya te he visto por ahí. La verdad es que, joder, muy ilusionado con el proyecto porque de repente ha sido descargar todo el disco duro que está en mi cabeza, ¿no? Lo he intentado descargar ahí en un libro que va a tener 300 páginas y que, bueno, que seguramente se quedarán cosas en el tintero porque es imposible plasmarlo todo. Pero creo que está toda la esencia y toda la parte técnica que utilizo en mis imágenes. Bueno, sacaremos entonces una versión 2, ¿no? Pues, la verdad es que no lo sé, ¿eh? Siempre ando, fíjate, ya me lo he releído unas cuantas veces intentando, pues, que no se quede nada en el tintero, ¿sabes? Pero, bueno, es inevitable y luego los años pasan y con los años también las cosas evolucionan. Entonces, yo qué sé, igual hay una revisión dentro de unos años. Sí, seguramente sí. De todas formas, dejaremos el link del Verkami y lo dejaremos aquí en la descripción. Por cierto, aprovecho para deciros que si os va a molar este contenido, si os mola el contenido que hay, que os suscribáis, que le deis a la campanita, que le deis like y que es una manera, pues, de apoyar el canal también, ¿no? Bien, pues, Mario, empezamos cuando tú quieras. Vale, pues, he hecho una pequeña presentación, un PowerPoint de dos partes, ¿vale? La primera es un poco comentaros brevemente y rápidamente un poco de qué va a ir el libro, ¿vale? Y qué vais a encontrar en la campaña de crowdfunding, que os decía Pablo ahora mismo. Después, una serie de imágenes en las que hablaremos de algunos errores típicos, como decías, ¿no? Y de cuáles pueden ser sus soluciones. ¿Vale? Así que, sin más, tiramos. El libro se va a llamar Fotografía creativa de fauna salvaje. Yo creo que ya el título lo dice bastante, ¿no? Dice de todo. Ahora mismo tenemos una campaña de crowdfunding activa ya, desde el pasado día 28, que va a durar hasta el día 7 de enero. Hoy he tenido una fantástica noticia y es que el segundo objetivo que nos habíamos planteado ya se ha cumplido. Entonces, vamos a por un tercero ya, que siempre son mejoras sobre la edición del libro, sobre los envíos, etc. Entonces, quiero agradecer mucho a la gente, lo primero de todo, porque se están volcando en el proyecto. Al final, creo que el objetivo de este libro, que era un proyecto común de todos, se lleva adelante y lo estamos sacando de una manera espectacular. Todavía quedan 28 días por delante, o sea que en poco más de 10 días hemos conseguido ya plasmar dos objetivos y eso es fabuloso. Entonces, súper agradecido a todos. Recordar a la gente que es importante lo del Verkami porque luego ahora lo compras a un precio que luego normalmente ese precio va a ser siempre un poquito más. Claro. Y además se benefician de cosas ahora, como los gastos de envío incluidos, su nombre aparecerán los créditos, va a haber una serie de concursos también dentro del plazo. Entonces, bueno, yo animo a la gente que todo el que lo quiera o que tenga previsión de quererlo más adelante, que se apunte ahora a la campaña porque se van a beneficiar de cosas. Simplemente no es otra cosa. El libro se va a hacer igual, ya es una realidad. Pues oye, enhorabuena y a los que vean este vídeo dentro de 28 días ya no pueden entrar al link. Ya queda listo. Exactamente. Luego ya podrán entrar a través de mi página web que seguirá ahí a la venta y seguirá su curso, ¿no? Pero, hombre, ahora la gente se puede beneficiar de cosas y eso siempre es interesante, ¿no? En los tiempos que corren, así que... Muy bien. Fabuloso. Mira, os digo así un poco por encima. Cuando entréis en el Verkami, os vais a encontrar una serie de ofertas o de mecenazgos, ¿no? Que se llaman, a las cuales la gente se puede acoger y que vienen descritas perfectamente, así que tampoco hay mucho que explicar. Puedes comprar únicamente el libro, puedes comprar dos libros que te salen más baratos que uno, puedes comprar un libro y apuntarte a una masterclass online, o puedes comprar un libro y apuntarte a un taller de fotografía de alta velocidad. Esto, este mecenazgo lo recomiendo mucho para el que quiera hacer un taller, porque normalmente este tipo de talleres ya están a ese precio. Es decir, el tío, la persona que se apunta a este taller, aparte de hacer el taller, que lo haremos en el 2021, una fecha que todavía no podemos prever, pero que se hará seguro, le va a salir el libro gratis. O sea, te quiero decir que es una oferta fabulosa y además lo hacemos en Valladolid, en las instalaciones de Name en Color, que está fantástico. O sea, que todo aquel que quiera, ya tenemos aquí, ahora mismo quedan 14 plazas de 14, pero es mentira porque esta presentación la tengo hecha de antes. Ya se han cubierto tres o cuatro plazas, o sea que todo el que quiera se puede beneficiar. Daros pisa, daros pisa. Eso. Venga, vamos, vamos. Bueno, y luego, en fin, otras ofertas como comprar 10 libros o comprar para asociaciones, a lo mejor, un tipo de libro, una serie de lotes más grandes que a lo mejor les pueden venir bien. Muy bien. Así que eso un poco en cuanto al libro, que yo creo que, como ha dicho Pablo, dejaremos por aquí el enlace después. Todo el que quiera podrá pincharle, entrar directamente y acogerse a lo que más le apetezca. Bueno, vamos al lío, que es lo que vamos a ver de las distintas técnicas. Todo esto, además, que vamos a ver aquí, lo vais a encontrar también en este libro. Entonces, me ha parecido fantástica un poco la confluencia de las dos cosas, de esta charla que vamos a hacer y de las técnicas que van a aparecer. Vamos a hablar primero de la fotografía de alta velocidad. Para mí es el, digamos que es el pilar central de mi manera de trabajar y también va a ser un poco el pilar central de este libro. Entonces, fotografía de alta velocidad. Hay un error, vamos a empezar hablando de los errores y luego de las… Primer error, lo marcaremos con un numerito por aquí. Primer error. Técnica de alta velocidad, primer error. Hay un error muy común en la fotografía de alta velocidad que es que nosotros, para practicar esta técnica, es casi indispensable que toda la luz que aparezca en la escena la tenemos que aportar nosotros con nuestro set de flashes. ¿Qué es lo que ocurre cuando en esa escena, en ese escenario, en nuestro encuadre, además de esa luz del flash, aparece luz ambiente? ¿Vale? Pues aquí veis, por ejemplo, una fotografía de una golondrina perfectamente congelada, con el marco de su ventana por la que está saliendo, pero os voy a mostrar una foto similar. Es una fotografía de alta velocidad también de un gorrión, en la que, si nos fijamos con detalle en las zonas que he resaltado, vemos una especie de halo, ¿vale? Una especie de halo hacia adelante, casi siempre, que es la diferencia que hay entre la luz del flash, que congela la escena en un momento muy concreto y muy preciso y a una velocidad elevadísima, y la velocidad de obturación de nuestra cámara, que es como máximo, para sincronizar con los flashes, un 250avo. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Entonces, la diferencia que hay entre esa luz ambiente que le está entrando y la luz del flash que ha congelado genera ese halo, ¿vale? Que es, para mi gusto, un poco antiestético. Entonces, la solución para esto, ya la he dado al principio, la solución para esto es que en el escenario, cuando hacemos una foto de prueba sin que haya iluminación artificial, no tiene que entrar absolutamente nada de luz ambiente, o la mínima posible para que no se genere este efecto, ¿vale? O sea, que el primer consejo sería que aquella primera fotografía de prueba tiene que estar completamente negra, completamente oscura. Negra, exactamente. Es algo que no es tan complicado de conseguir, o sea, no tenemos que estar en una oscuridad total, ¿vale? Simplemente, con los parámetros de nuestra cámara, si ajustamos la velocidad máxima de sincronización con el flash, un F intermedio, F8, F9, y un diafragma, o sea, un diafragma y un ISO bajito para discriminar mucha luz, vamos a conseguir plásticamente, si estamos trabajando la sombra, una foto negra. Estupendo. Después, la única luz que entrará allí será la que nosotros hemos aportado con los flashes. Pues mira, ya tenemos el primer error, no está mal. El primer tip y el primer error. Mira, aquí voy a dejar, aquí arriba voy a dejar el link a unas charlas que hice durante el confinamiento sobre flash. Así, aquellos que no te lo tengan muy claro, pues ahí se puede meter. Fabuloso. Ahí seguro que le explicas todo el funcionamiento, sincronizaciones, etc. Así que eso es genial. Vamos con la siguiente. Esto es un error que, a ver, para mí es un error, ¿vale? A lo mejor para otra gente no lo es, pero para mí lo es. Y es, yo quiero incidir mucho en la coherencia de la luz cuando utilizamos luz artificial, ¿vale? Veo un error súper común en las imágenes que se suben por ahí en las redes sociales y en los blogs y en las páginas web. Un error muy común es no tener coherencia con la luz, que es, en fin, tengo un escenario cojonudo, fabuloso, preparado, tengo un animal que está colaborando, y ahora llego y coloco los flashes como caigan, ¿vale? Y entonces empiezo a iluminar a los animales desde abajo, que eso no existe en la naturaleza, la luz nunca viene desde abajo. En ocasiones se puede reflejar un poco en el agua o en el hielo, pero jamás incide directamente desde abajo, ¿vale? La luz nadir es una luz que se inventó casi para las películas de terror. Aquello ponerse una linterna. Recomiendo a todos que veáis la película, bueno, Stanley Kubrick lo hace y ilumina desde debajo, pero claro, el ambiente es completamente irreal, ¿no? Y está hablando de Odisea 2001 en el espacio. Exactamente, es un tipo de efectos que se utiliza para crear una especie de tensión visual que no tiene nada que ver con lo natural, digamos, ¿vale? Entonces, he puesto un par de ejemplos aquí, veis esta lechuza en la que, además de la propia lechuza, pues hay una exposición múltiple con la luna. Entonces, si yo sé que la luna en este caso, en la exposición múltiple, la voy a colocar a la izquierda de la foto, no puedo haber iluminado desde la derecha, porque entonces estaría incurriendo, primero, no hay incoherencia de la luz y mucho menos podemos iluminar desde abajo, como sucede en ocasiones, ¿vale? He puesto aquí algunas imágenes más, veis, por ejemplo, aquí no aparece ningún tipo de punto de luz claro, pero se intuye que habría una luz desde arriba, que es la luz más natural que siempre ha existido y que provendría, de alguna manera, desde la derecha de la imagen, ¿no? Entonces, yo incido mucho a la gente en mis talleres sobre esto, ¿vale? Si queremos que la foto resultante tenga un aspecto natural, aunque realmente la iluminación sea artificial, tenemos que tener muy claro y muy presente los esquemas de iluminación. No vale llegar con dos flashes y tirarlos allí de cualquier manera e iluminar la escena y se acabó, ¿no? Al final, todo esto afecta en la profundidad, en las sombras, en la textura de la imagen en sí. Entonces, ya que han cuidado mucho el trabajo previo, cuidar justo a la hora de hacer las fotos la iluminación. Segundo consejo del día, tenemos que ser coherentes con la luz. Muy bien. Fabuloso. Esta es una parte muy importante, ¿eh? A mí, yo creo que dentro de la fotografía de fauna y de la fotografía en general, me parece una de las cosas más importantes a tener en cuenta, ¿vale? Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a pasar un poco a un tema que también es curioso, ¿no? Y es cómo podemos compensar la luz ambiente con la luz del flash, ¿no? Que en ocasiones nos vamos a encontrar, como por ejemplo en esta imagen, en el que el rascón en este caso, este ave que tiene su entorno en lagunas, ríos, en charcas, está completamente a la sombra y tenemos un fondo que está completamente iluminado por el sol. ¿Qué sucedería en este caso? Si hacemos esta fotografía sin iluminación, sin el apoyo de iluminación artificial, si compensamos bien para el pájaro y le sacamos, vamos a quemar el fondo, vamos a dejar ese cielo sin ningún tipo de textura y probablemente los árboles también queden quemados. Si compensamos para el fondo, el pájaro nos va a quedar negro, ¿vale? Por esa situación de a la sombra completamente y que las cámaras actuales no son capaces de compensar adecuadamente. Entonces, si cogemos un apoyito de un par de flashes e iluminamos el primer término que está la sombra, vamos a poder compensar esa luz ambiente del fondo, de la luz natural, con la propia luz del primer término, ¿no? Esto no quiere decir que no podamos recurrir a no utilizar iluminación artificial y hacer una serie de fotos, también pueden quedar muy estéticas, de contraluces, ¿no? En situaciones en las que no vamos a compensar en absoluto para, digamos, los individuos que están ahí en primer término, sino que vamos a resaltar ese contraluz que nos va a proporcionar la propia luz natural. Así que hay que discernir, tenemos que tener las dos vertientes, ¿vale? No decir, bueno, como esto está en la sombra, no puedo hacer fotos, si se pueden, si utilizas iluminación artificial vas a poder conseguir resultados, pero tampoco descartar, digamos, un poco la opción de realizar contraluces. Con lo cual, el tip sería un poco compensación VS contraluz, ¿vale? No descartar nada, pero tampoco quedarse sin hacerlo. Es decir, de alguna manera... Me parece, esta fotografía me gusta muchísimo más que la anterior. Sí, 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 tiene... Claro, tiene... Pero también es un poco por la situación, ¿no? Esa situación de estos estorninos bañándose, lanzando millones de gotas de agua al aire, pues pedían esto más que lo otro. En cambio, la otra, que es un sujeto estático, que de otra manera no se pudiera haber hecho la foto. Hubiera quedado un borrón negro, una mancha negra ahí en primer término y luego por detrás lo otro. O al contrario, ilumina, o sea, expones bien para el animal y fuerzas la cámara, que lo que va a hacer es quemarte completamente el fondo. Entonces, bueno. O sea, que entonces este tercer error sería... No, porque está contraluz, no vas a dejar de hacer la foto. O puedes iluminarla o puedes jugar con el contraluz, ¿no? Exactamente, ahí estaríamos. No descartar ninguna de las dos. Tampoco es un error como tal, pero digamos no dejar de hacerlo porque se nos presenten situaciones complicadas, ¿vale? No siempre hacer contraluces y no siempre hacer exposiciones correctas, digamos, para toda la imagen, sino trabajar con ellas. Vale, vamos a pasar a otra... A mí esto es una cosa que me fascina desde hace muchísimos años, ¿no? No sé si es... Lo he dicho en alguna charla por ahí. Yo soy libra, ¿no? Y esa balanza, ¿no? Que ese equilibrio, ¿no? Que me da mi signo. Hay veces que creo que lo intento extrapolar a las imágenes, ¿no? Entonces, las fotografías de reflejos siempre me han apasionado, ¿no? Sobre todo cuando son reflejos puros y casi como si fuera un espejo, ¿no? Porque me da una sensación de equilibrio y de tranquilidad y de... Que no sé, me transmite algo especial, ¿no? Entonces, siempre que puedo la practico. Pero para practicar la fotografía de reflejos se tienen que dar una serie de requisitos importantes, ¿vale? Y aquí es donde quiero entrar un poco en lo que podría ser el error y la solución, ¿vale? Vale. El error normal que suele suceder con esto es que muchos fotógrafos para intentar conseguir un reflejo iluminan el agua, ¿vale? Y esto es un error porque lo que haces iluminando el agua es primero rebajar la cantidad de potencia que tiene el reflejo porque estás añadiendo una luz. Esto es como si cuando estábamos viéndonos en un espejo encendieramos una bombilla y la apuntáramos hacia el espejo. Desaparecemos directamente. Y además, se ve, iluminando el agua, se ve lo que hay debajo del agua. Entonces, si estábamos trabajando en un sitio que es muy profundo no hay ningún problema, pero si estamos trabajando en un sitio con poca profundidad vemos el fondo, ¿vale? Sería algo similar a ponerle un filtro... O sea, un polarizador. Un polarizador a la cámara, ¿vale? Sería algo similar a esto. Entonces, mi consejo para corregir esto. Intentar siempre iluminar el motivo, no el agua, ¿vale? Porque la luz que recibe el motivo es la que va a hacer que se refleje. ¿Vale? Entonces, esto es un punto importante de la fotografía de reflejos. La luz que recibe el motivo, en este caso, por ejemplo, Martín Pescador, es la que va a hacer que se refleje perfectamente sobre el agua. Además, tenemos que tener un poco la previsión, si queremos hacer estas fotos que son prácticamente un reflejo perfecto de espejo, que el agua esté limpia. ¿Vale? Cuando trabajamos en un bebedero artificial, pues es más o menos sencillo, porque es de pequeñas dimensiones, pero, por ejemplo, esta foto, que es en una charca natural, yo tenía que esperar un día, primero, que no hiciera nada de viento para que el agua estuviera completamente lisa y no se rizara. Y, además, todos los días tenía que ir allí con la sacadera esta, limpiar ahí un poco el agua y quitarle las hojas que había por encima y partículas, porque cualquier partícula que aparezca se te va a ver. ¿Vale? Así que, lo primero, aviso a navegantes. Esto no es Photoshop. Sí, 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 nada. Esto es OnlyRow. O sea que... OnlyRow, exactamente. Para eso hace falta mucho trabajito. Hay que ir muchos días. Hace falta trabajito y, bueno, y dedicarle un poco de tiempo, pero, vamos, que veis que es completamente factible de hacer. Vaya, que tampoco es... Es una locura. Lo que pasa es que hay que cuidar, igual que antes hablábamos de la iluminación, ¿vale? De cuidar esos pequeños detalles a la hora de iluminar en un momento dado, ¿no? Aquí también hay que cuidar esos detallitos de limpiar el agua, tenerla tal... Y si hace un día mucho viento, esto va a ser imposible de hacer. Entonces, esos días, dedicarlos a otra cosa, que no sean reflejos puros, por lo menos. ¿Vale? Esperar la ocasión. Bueno, pues, ya tenemos aquí el... Digamos, hemos dicho unos cuantos tips, ¿no? Aquí también... Nos falta uno, nos falta el quinto. Nos falta el quinto, que viene un poco por una técnica que se está utilizando bastante últimamente y que a la gente parece que le está gustando. Es una técnica complicadilla porque se trata de combinar dos tipos de luz, que es la luz continua y la luz de flash. Sabéis que la luz de flash es una luz discontinua, es decir, emite un destello en un momento determinado y la luz continua está emitiendo luz todo el rato. Los resultados pueden ser muy interesantes, ¿no? Digamos, plasmar esas estelas. Ahora os voy a contar un poco con esta imagen cuál puede ser el problema. Hemos visto la imagen anterior de Martín Pescador entrando en el agua, ¿vale? Congelado perfectamente con su estela, que, digamos, produce esa luz continua mientras el animal va pasando por esa luz continua y en el último momento congelamos con el flash. ¿Qué es lo que sucede con estas imágenes? Que normalmente tenemos que utilizar exposiciones un poquito más largas de lo habitual para que esa estela se genere. Es decir, esto en vez de estar disparado a un 250º de segundo, está disparado a lo mejor a un 15º de segundo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú disparas a la luz del día a un 15º de segundo? Pues que es muy probable que se te queme la foto. A poca luz que haya, el resultado va a ser este, ¿no? Como mostraba anteriormente. El resultado va a ser este. Va a quedar una imagen un poco fantasma. Digamos, la parte del fondo se transparenta a través del pájaro y le da ese aspecto lavado y un poco, no sé, como sin demasiado contraste ni textura. no tiene presencia y esto simplemente porque el fondo se está transparentando, se están fusionando en esa exposición un poco larga, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el tip para esto? El error. Tenemos que tener una situación, sobre todo con las fotografías de estelas diurnas, tenemos que tener una situación en la que haciendo nuestra exposición a ese un 15º de segundo, un 20º de segundo, volvamos a conseguir una foto negra sin la iluminación artificial para que no suceda esto, ¿vale? En la última foto que he puesto sucede, sucede esta, se da esta circunstancia, ¿no? Una golondrina que está entrando a una casa abandonada a través de la ventana, dentro de la casa no hay apenas luz mínima y aunque estemos exponiendo a un 15º de segundo, no está interfiriendo, la luz ambiente, con lo cual el pájaro queda nítido, perfectamente congelado y la estela también, ¿vale? Esto es un poco a grandes rasgos porque no da para más. No es tan fácil de hacer así. Bueno, pero... ¿Aquí estamos aportando luz continua? Estamos aportando luz continua, claro, luz artificial continua de una linterna en este caso, no es mucho más... Claro, el problema es cuando queremos trabajar, cuando queremos que esa luz continua sea la luz ambiente. Si queremos generar una estela con la propia luz ambiente pero además queremos congelar al pájaro nos va a suceder lo que hemos visto antes, se nos va a quedar una especie de imagen fantasma. Es complicado trabajar estelas tan pronunciadas digamos como esta con luz ambiente porque nos va a generar directamente el otro problema. ¿Vale? Entonces, bueno, este sería un poco el quinto error que se puede... No es un error, es una cosa que sucede, ¿no? O sea, pero que la gente debería tener en cuenta, ¿no? Cuando vaya a hacer este tipo de fotografías que son exposiciones un poquito más largas pues que en esa exposición no se le filtre la luz del fondo porque puede generar problemas. Bueno, pues vaya, vaya. Ya tenemos esos cinco errores, ¿no? Esos cinco errores que nos propones, Mario. Haciendo un repaso teníamos el primer error que era, a ver si me acuerdo, había, estaba coherencia de luz que estaba por ahí. Estaba el primero que hablamos fotografía de alta velocidad que no se nos filtrara luz ambiente con... Exactamente. La segunda coherencia de luz. La tercera. Coherencia de luz. Tercer error. La compensación de luz en situaciones de alto contraste, digamos, de primeros planos a la sombra tal o contraluces. Eso es. El cuarto que sería para trabajar los reflejos. Mucho trabajo y ir cuando las condiciones sean idóneas. Y no iluminar el agua. Esto como tip principal, no iluminar nunca el agua o que reciba la menor luz posible el agua. Vale. Y esta última, un poco la de... La de poder trabajar también que el fondo quede negro cuando queremos trabajar, en este caso, pues a un quinceavo, un décimo o a lo que nos ha... Exactamente. Y combinar luz continua con luz de flash. Vamos a dejar de compartir. Bueno, para todo el que quiera, va a dejar el link por aquí luego Pablo del Verkami, pero si accedéis a mi página web también podréis encontrar ahí un poco la ruta directa al libro. ¿Vale? Si a alguien le interesan estas técnicas, estoy seguro que va a encontrar ahí un montón de información que le vendrá bien. Eso es. Dejaremos el link entonces del Verkami, dejaremos el link de tu página web para todos aquellos que quieran, porque a lo mejor llegáis tarde a este vídeo y el Verkami ya ha acabado, entonces podéis ver ahí directamente, os podéis ir para comprar el libro, para ver también los talleres, para ver la fotografía y para conocer un poquito más en este caso de ti, de Mario. Fabuloso. Aprovecho para recordar que si os ha gustado todo esto, suscribiros al canal, darle a la campanita, darle al like, que de esa manera apoyáis el canal y bueno Mario, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. La siguiente foto, o sea, la siguiente foto, perdón. El siguiente capítulo que vamos a tener de la serie va a ser con Estela de Castro sobre retratos también, muy guay y bueno, en principio la idea es ir subiendo uno, cada 15 días, si es cada 20, es cada 20 y si es cada 10, es cada 10. Vamos haciendo y conforme vaya yendo, pues va yendo. Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí y por haber inaugurado esta sección. Pablo, sabes que es un placer, encantadísimo estar ahí, te les doy mucha suerte con el canal que seguro que no la vas a necesitar porque el trabajo ya que tenéis previo era fabuloso y seguro que vais a tener ahí un montón de seguidores. Animo a todo el mundo también a lo que decía, suscribiros ahí porque al final todo esto suma, todas estas cosas suman y todo se sustenta de que nos vayáis dando vuestro apoyo. Exacto. Al final os dejaré la lista de reproducción también de todos los webinars que hicimos durante el confinamiento y aparte de todos los capítulos que vayamos sacando. Fantástico, amigos. Un saludo. Pablo, un fuerte abrazo, amigo. Vale, hasta fotografiando. Gracias.